Somos todos bienvenidos al Triduo Pascual. Llegamos, bendito Dios, al corazón mismo de nuestra fe. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, con esa cumbre, con esa culminación, en la Vigilia Pascual. El centro mismo de nuestra fe. Hay que anotar tres cosas para vivir a fondo el Triduo Pascual. Primera, se trata en realidad de una sola celebración. Es una celebración de tres días. Celebración que empieza con la Eucaristía de la Cena del Señor el jueves por la tarde y que termina con la Gran Vigilia Pascual, el sábado por la noche, o mejor, en la entrada del Domingo de Pascua. Es una sola celebración. Es importante destacar cómo, al final de la liturgia de este jueves, el sacerdote o quien preside, no despide a la gente. Eso a lo que estamos acostumbrados, que hay una bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, podéis ir en paz, eso no lo tiene el Jueves Santo. Y no lo tiene, porque la celebración del Jueves Santo termina llevando la Eucaristía recién consagrada a un lugar solemne que, por ejemplo, en mi país, Colombia, se llama el Monumento. Allá se lleva la Eucaristía y ahí queda, pero no se despide a la gente, porque la invitación es a seguir junto a Cristo, divinamente presente en la Eucaristía, seguir junto a Cristo en oración, acompañando la agonía de Getsemaní y listos para participar en lo que Él vivió en el Viernes Santo. O sea que la celebración sigue. Humanamente, pues lo más probable es que tengamos que descansar todos y entonces, pues, vamos a nuestras casas, descansamos, pero la celebración sigue, la atención sigue. Y si la atención sigue, la atención tiene que seguir también. De modo que nuestro corazón tiene que estar conectado con Cristo en ese camino. Segundo punto importante. Hay que darse cuenta que, aunque son tres momentos, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual, se trata de un mismo amor. De modo que el amor que lleva a Cristo a entregarse como alimento a los discípulos, es el mismo amor que lleva a Cristo a entregarse como Cordero en la Cruz, y es el mismo amor que lleva a Cristo a entregarse como palabra y como Eucaristía en la Vigilia Pascual para que nosotros participemos de la vida que no muere. Es un mismo amor. Y ese saber que es un mismo amor es importante porque yo no debo ver a la Eucaristía simplemente como una comida, como un banquete. En algunas catequesis se habla mucho de la Eucaristía como un banquete, una comida de amigos. Sí es eso, pero si es un mismo amor con el amor de la Cruz, entonces yo tengo que mirar la Eucaristía, no simplemente como una comida agradable entre unos amigos que se quieren mucho. Es sacrificio, es sangre derramada, es Cordero que ha llegado hasta el extremo. Y lo mismo, la Cruz no debo verla simplemente como espectáculo espantoso que me escandaliza por tanta sangre, sino que tengo que ver esa muerte en la Cruz. Esa tengo que verla como principio de alimento para mi propia vida. Entonces, sobre todo estos dos misterios hay que saber iluminarlos mutuamente. O mejor, hay que saber percibir que ambos reciben su interpretación, su lectura y su luz más preciosa de la Pascua misma. Este es el segundo punto. Y el tercer punto es que toda esta liturgia adquiere sentido si nosotros mismos entramos en lo que estamos celebrando. Decía un buen predicador, la única manera de ver con provecho la Cruz es descubrir en ella que está crucificado y muerto lo que debe morir en mí. Y en ella, y de ella viene la vida que yo necesito. Solo habrá liturgia de Pascua, solo habrá verdadera celebración si soy capaz de descubrirme ahí. Descubrirme ahí. Descubrir que en Él está mi vida, que en Él muere lo que tiene que morir en mí y que de Él viene la vida que yo necesito. Son secretos para vivir a fondo el triduo pascual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!